Música Esas notas melodiosas que suenan desde acordeón Es pa' que lleves el son de esta charanga sabrosa Que bonita inspiración, dicen las muchachas nuevas Lo mismo si de una vieja, ay que rica esta bozona Yo con treinta años menos, yo mi otro sería otra cosa Como gozar medio mundo porque el trinco se la goza Música Que aranga, que suave, se baila Música 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 Que buena Música Música